207 años del éxodo jujeño, bueno hoy compartiendo un día más acá en el Alto Comedero, en la Avenida Forestal, participando de este gran desfile que se hizo habitué ya acá en el Alto Comedero y con las invitaciones de todas las instituciones educativas, gauchas, organizaciones descentralizadas, bueno, como siempre nosotros digamos recordando esta gesta heroica del pueblo jujeño, pueblo belgañano, bueno y en ese sentido digamos desde el Consejo Deliberante participando y acompañando a todos los vecinos de la ciudad. Así es, una fecha importantísima para todos los jujeños y obviamente también para toda la patria argentina porque con esta gesta heroica que ha llevado adelante el pueblo jujeño, con el general Manuel Belgrano, creo que han simbolizado una lucha histórica para nuestro país, para la liberación de nuestro país, para la independencia de nuestro país, así que creo que más que importante venir a participar de todas estas actividades y actos que se desarrollan en homenaje a todos aquellos que dieron su vida por Jujuy y por la patria. Sí, era una decisión muy importante y atinada que ha tomado el señor Intendente, el arquitecto Jorge, trasladar ya hace dos años que se viene realizando el desfile cívico y militar y gaucho acá en la zona del Alto Comedero, para que toda esta zona del Alto Comedero sea realmente puesta en valor también porque casi el 30, 40% de la población de San Salvador del Cujuy vive en esta zona, así que creo que es importante traer todo este tipo de actos y actividades importantes a esta zona de la ciudad.